La intensa lluvia en la ciudad de Arequipa duró casi tres horas. Ello ocasionó la activación de torrentes en el sector de Pozo Negro y Nuevo Perú, distrito de Pau Carpata. Entró la torrentera entre Pau Carpata y Mariano Melgar, tan fuerte. La más afectada fue la vía de Pozo Negro, por el bloque de lodo y piedras. Ante la emergencia, un grupo de personas optó por subir a la tolva de una camioneta para llegar a sus casas. En ese punto, al igual que la vía del sector de Baños de Jesús, varios vehículos estuvieron inmovilizados durante más de una hora. Finalmente, con maquinaria pesada, la municipalidad distrital realizó la limpieza de estas vías con un cargador frontal. Según el COER Arequipa, hubo seis viviendas afectadas en el asentamiento humano Naciones Unidas, así como el bloqueo en varias vías del distrito de Quequeña. Algunos canales de regadío estuvieron saturados por el agua. En el ingreso de Villa Los Olivos, Chihuata, distrito de Mariano Melgar, los pobladores no pudieron cruzar los grandes añeos. Alrededor de 20 vehículos, entre ellos motos, esperaban llegar a sus destinos. Señorita, usted con su bebito, con el miedo de ingresar a su casita, con el bebé en brazos. Se acerca si quiere una maquinaria, algo de la municipalidad de Chihuata o Mariano Melgar, estamos acá esperando, pues la mayoría quiere venirse del trabajo, algunos quieren subir a su domicilio. El Instituto Geofísico de Perú emitió una alerta vulcanológica por la activación de un lahar en el sur del volcán Mistra. El área de posible afectación es el distrito de Chihuata, en el margen del río Andamayo, en la quebrada Aguasalada.